La industria azucarera, los molinos y la gran variedad frutícola hacen que esta región sea ideal para la producción de pasteles y es precisamente la creatividad en la elaboración lo que se convierte en un arte para los chefs. Por esta razón, Cali será sede del Encuentro Mundial de Pastelería que se cumplirá a finales del mes de septiembre. Lo que busca es ayudar a elevar el nivel de la pastelería aquí en el Valle del Cauca. Creo que aquí en Cali, con el respeto de todos los demás pasteleros, aquí en Cali he conocido los mejores panaderos pasteleros de Colombia. Y otra razón que nos llevó a hacerlo aquí en Cali es porque aquí en Cali están los molinos de harina de trigo más grandes de Colombia. Y a esta cita internacional ya confirmaron su presencia expertos de Francia, México, Argentina y los mejores exponentes de la repostería en Colombia. Junto a Pascal Molinés hemos contactado a la chef María José Funes que viene desde México y junto a Luis Ernesto de aquí de Colombia, otro chef, nos van a estar tratando un tema que creo que a muchos nos va a gustar y va a ser una novedad, temas de innovación. Vamos a estar hablando de neuropastelería molecular. Hoy se hizo el lanzamiento oficial y se anunció que el Congreso se cumplirá en el Centro de Eventos Las Vallas.